Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio el pasado mes de marzo con su serie documental, la hija de Rocío Jurado ha ganado muchos adeptos, pero también detractores, entre ellos Carmen Lomana, que ha vuelto a arremeter contra Rocío Carrasco. Mostrando su hartazgo, Carmen Lomana no ha dudado en asegurar que la labor documental de la hija de Rocío Jurado para apoyar su testimonio carece de cualquier validez. Yo estoy harta de todos estos que llegan a la televisión con un montón de papeles que no sirven para nada y además me imagino que Rocío va a tener que dar cuentas ante algún juez de muchas cosas que ha dicho, sobre todo el tema de su hija cuando era menor de edad, que no se puede sacar todo eso. Por el contrario, Olga Moreno, una de las mayores enemigas de Rocío Carrasco, sí cuenta con el beneplácito de la socialité que ha calificado de cruel todo lo que se está diciendo sobre la mujer de Antonio David Flores.